Hola que tal amigos, saludos especiales, aquí estamos en el canal OZ Producciones y a través de www.olasuperiorestereo.com presentando la entrevista a Vivi Ramírez. Estando tantos años con el Tropicombo, ¿en qué momento se da cuenta que ya tiene que partir de allí y buscar nuevos horizontes, Vivi? Me paralizaban las piernas en plena presentación, sentía una fatiga crónica, dificultad para respirar, empezaba con fiebres y me juagaba en sudor. Entonces yo me salía de la tarima y me sentaba en unas escalitas como a volver a respirar para volverme a montar. Y Jorge Cotes interpretó esto como un desgano y falta de amor a la orquesta, no creía que estaba enferma y pues él decía que yo no le tenía amor a la orquesta ya, que mejor dejáramos así. Y bueno, yo no quise explicar mucho porque yo soy de las que pienso que uno no está donde la gente no quiera que uno esté. Y bueno, yo dentro de esa decisión la tomó él y pues tenía todo el derecho como director del Tropicombo. Y bueno, yo le dije que no era eso, pero que yo tampoco sabía por qué me sentía así como me sentía. Y finalmente ya, yo me retiré con él y como a los tres meses de haberle ya, digamos firmado la mitad de la sociedad que él y yo teníamos con el Tropicombo, fue cuando me diagnosticaron cáncer. Entonces, resulta que todos estos síntomas que yo tenía, por los que Jorge pensó que yo tenía desgano por la orquesta, si eran reales y tenía un cáncer, hacía tiempos que no me habían descubierto. Yo venía consultando con varias personas, con varios médicos y especialistas por todos estos síntomas que te mencioné y resultó que era un cáncer agresivo. Y estuve un año completico en tratamientos muy, 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 muy pesados, con quimioterapias y radioterapias muy, muy fuertes, muy fuertes, muy largas. Todo un año duró el tratamiento y ya por la bendición de Dios, ya hace 15 días que ya me declararon sana. Entonces, ahí fue donde ya, después de esta nueva oportunidad que me dio Diosito, ya otra vez estoy reiniciando mis proyectos. Iván nunca me ha desamparado desde la enfermedad y desde antes siempre ha estado muy pendiente de mí. Y yo inclusive cuando terminaba quimioterapia me iba para el estudio y me ponía a grabar cosas. O sea, no me senté a pesar del diagnóstico que tenía, siempre con toda la fe en Dios, que no la perdí jamás ni la pierdo. Y ya, ya, gracias a Dios, ya estoy, ya estoy declarada libre de cáncer. Entonces ya con muchas ganas de, estoy en ese momento conformando mi propia orquesta, como te decía. Y al final de los shows hago rancheras para poder promocionar las canciones en ranchera que estamos haciendo con Iván Calderón. Muy, muy, muy bonitas de su autoría y producciones de él. Tenemos ya varias grabadas y bueno, no, vamos con toda, como siempre. Claro que sí, Vivi. ¿Considera usted que fue un milagro de Dios, alguna virgen en la que usted cree, en algún santo, el hecho de que le haya curado de este cáncer tan agresivo como nos cuenta? Mire, yo siento que fue un milagro de Dios desde el momento en que me lo diagnosticaron. No cuando me sané, sino cuando recibí el diagnóstico y empecé el tratamiento. Yo siempre pensé que era una bendición de Dios que me fuera a dar un cáncer. Te voy a decir por qué. Porque durante todo este proceso pude identificar personas que realmente pensaban que eran mis amigos y no eran. Pude identificar que mi familia me amaba con toda su alma y me apoyaron económica y afectivamente en todos los sentidos. Pude identificar mucha gente que no creía que eran mis amigos y estuvieron todo el tiempo pendientes. O sea, como que fue la experiencia para hacer un filtro de quiénes realmente eran mis amigos y quiénes realmente no lo eran. Me enseñó a valorar la vida, a valorar las pequeñas cosas. Como que todo en la vida se me había dado muy fácil siempre. Y el cáncer me dio la oportunidad y el tiempo para pensar, para depurar y para aprender. Para aprender muchas, muchas cosas valiosas que tiene la vida. Para acercarme mucho a Dios y para recibir cada cosa, por pequeña que sea, como una bendición muy grande. Que primero yo no las veía o no las agradecía. Me parecía que todo me llegaba tan fácil. Sí consideré siempre que era una niña mimada de Dios, pero nunca me había acercado tanto a Él como en esta experiencia. Y realmente fue un aprendizaje muy bonito. Para mí no fue una catástrofe, fue un aprendizaje. Muy, muy lindo que me acercó a gente bellísima. Y me alejó personas que no debían estar a mi lado también. Fíjese usted, qué testimonio nos da Vivi. Qué enseñanza de vida, naturalmente. Vivi, pero usted se aferró a alguna oración, algún texto bíblico, alguna canción que escuchara diariamente, tenía algunas horas para meditar. No, yo hablaba con Dios todo el tiempo en el hospital. Esa es mi manera de orar, es hablar con Él directamente. Y me ponía a conversar horas con Él, a preguntarle cuál era el propósito de esto, por lo que estaba pasando, qué quería para mí, qué quería de mí, qué venía para mí. Pero no era una oración en específico, sino era solamente hablar con Él. Mucho, 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 mucho hablo con Él. Y siempre hay presente, pero no tenía una oración como especial. Todo era directamente Él y yo, directamente Él y yo. Claro que sí. Bueno, aparte de la familia que siempre le acompañó, naturalmente, no hablemos de los artistas que no la acompañaron. Hablemos de los artistas que estuvieron con usted constantemente y que la apoyaron en este duro trance de la vida. Pues ya te dije, Iván Calderón. Ha sido un padrino para mí. Pues es una bendición para mí. Estuvo muy pendiente de mí todo ese tiempo. Y bueno, hay algunos músicos, así pues, pero no tanto del Tropicombo, pero sí algunos músicos, otros con los que llegué a trabajar o que solo me conocían, que también estuvieron ahí muy presentes, amigos también, gente de Estados Unidos que dejé. Muchas personas muy, muy bonitas. Y el Tropicombo, en cambio, no me apoyaron, no me llamaron siquiera para acompañarme, para ver qué necesitaba, cómo estaba, no recibí ni una sola llamada. Solamente del cantante principal, Elkin, porque sí éramos como hermanitos, pero eran unas llamadas muy ausentes y, no sé, muy frías. Y ya, nomás. Pero bueno, yo no me preocupo por eso. Yo pienso que las cosas pasan por un, ¿para qué? Y bueno, no sé, eso me enseñó, me enseñó que, bueno, no eran mi familia como yo pensaba, pero les bendigo y les mando todos los días unas luces azules que puedan seguir adelante sin mí y que tengan mucho empleo y que tengan muchos éxitos y que sean muy felices y muy bendecidos. Eso sí lo hago siempre. De resto, con ninguno de la orquesta, la verdad, pues, de los que eran más cercanos a mí, no recibí ni una sola llamada. Pero eso no me mortificó. No, tenía otras cosas más importantes y tenía otras personas ahí más importantes que me acompañaron y me ayudaron en todo momento. ¿Recibió de pronto algún mensaje sobrenatural? ¿Sintió algo extraño en la época en que estuvo con esta enfermedad, con este cáncer que gracias a Dios ya lo tiene sanado? No. Un suceso como extranatural o sobrenatural, no, no. Sentí siempre la presencia de Dios y de los ángeles. Me sentí siempre acompañada por un, por un, por un, ¿cómo se dice? Bueno, cualquier cantidad de ángeles, siempre me sentí que me rodeaban y me cuidaban y de la presencia de Dios que siempre la tuve ahí. Ese fue el que más me acompañó y por él fue mi, pues, la bendición de ya estar sana también y de aprender también. Tal vez era, y eso yo creo que era como una manera de abrirme los ojos y de mostrarme quién es realmente también de mis amigos que no son músicos o de los que eran mis amigos que no son músicos, también me mostró mucha gente que no, que realmente no está en la vida para, para, para estar conmigo y, no, todo eso son aprendizajes muy bonitos, eso es una experiencia que yo pienso que es bonita. Es dura, pues, porque uno, obvio, cuando a uno le dicen cáncer uno siempre lo asocia con la paratradora muerte y eso es inevitable, pero yo tenía toda la fe que yo no iba a estar en esas estadísticas y que tenía todavía mucho para vivir, sobre todo por mi hijo, que todavía está muy adolescente y me necesita de lleno. Claro, claro que sí, mi querida Vivi. Pues, es extraño bendecir una enfermedad, pero usted lo hace y naturalmente le respetamos ese punto de vista, ya que usted fue la que la vivió y recibió la bendición de Dios Todopoderoso. Jorge Cotes, después de enterarse que usted tenía la enfermedad, volvió a ser su amigo, le llamó alguna vez, se reivindicó con usted, le ofreció disculpas. Ni una sola llamada. ¿Supo que de pronto alguien le hubiese sabido a él del error que había cometido? Sí, en las redes, cada que montaron una presentación donde yo no estaba, todo el mundo, sí los atacaron muy fuerte y le pedían que yo volviera, que el tropicombo sin igual. Mucha gente que lo quiere a uno y que piensa que nadie es imprescindible, pero sí, hubo mucha gente que le pedía a él que yo volviera, que eso, que lo otro. Y si tuviera muchas, muchas personas que los atacaron, feito, digámoslo así, con palabras muy bonitas y bueno, como reclamándole el porqué de todo esto, pero él no contestaba, yo solamente se limitaban a eliminar los mensajes que eran, que no les favorecían. Pero sí, muchos los leíamos. Pero nunca ni una sola llamada, ni nada. Con ser que yo lo consideraba mi amigo, desde que tenía como 15 años y hasta la fecha, pues hasta el cáncer. O digamos que hasta donde me echó, digamos sí, me echó, porque igual lo que yo voy a hacer, eso es hacia él, él ya me dijo, partamos aquí. Entonces, eso sí fue como una hechada. Pero no, yo no recibí ni cuando me diagnosticaron, ni durante el tratamiento, ni cuando ya me declararon sana. En ningún momento tuve una llamada ni de él, ni de la mayoría de los de la orquesta. Increíble, increíble estas cosas. Te lo juro que eso sí me parece increíble. Eso es lo que menos yo me esperé en la vida, la verdad. Pero bueno, hay una palabra que se llama gratitud, agradecimiento, que mucha gente no la conoce. Y bueno, no, bendito Dios sea. Yo pienso que la vida se encarga solita y uno no tiene que ponerse a echarle mucha cabeza a eso. La vida se encarga solita de encuadrar todo, de cuadrar todo. Yo lo único que le pido a Dios es que me pongan el camino otra vez todas las bendiciones que siempre me puso para volver a arrancar con toda. Y ya no más, yo no me preocupo ya como por lo otro. No, no vale la pena desgastarse en esas cosas y es respetable la actitud que cada persona tome. Uno no sabe qué está pasando por su cabeza y bueno, así está. Las cosas pasan como tienen que pasar y no hay que hacer nada para eso. Yo te confieso que por eso sí llegué a derramar lágrimas. Por el cáncer no, pero sí por la ingratitud de todos los que yo consideraba mi familia. Sí derramé lágrimas por ellos, muchas. Pero ya el duelo ya lo elaboré y no fue fácil, no fue fácil, pero ya. Entonces ya está elaborado y ya estoy trabajando en mis proyectos, en la construcción de mis proyectos para ya estar lisa y arrancar con todo. En estas, en estas, en este tipo de situaciones en que los seres humanos pasamos momentos bastante difíciles, hubo alguien quien le prometió que cuando se sanara hiciera parte de alguna agrupación musical o que le iba a apoyar su carrera y si esas promesas de repente se están cumpliendo, se van a cumplir. Iván Calderón, vuelvo y lo menciono. Él desde antes ya estaba, desde que a mí me sacaron del Tropicombo, inmediatamente yo recibí el apoyo de Iván Calderón. Y ya después cuando el diagnóstico, todo el tiempo estuve el apoyo de él, todo el tiempo el apoyo y la compañía en todos los sentidos. Y terminé el tratamiento y salí satisfactoriamente bien y él sigue ahí pendiente de todo lo mío y hacemos música juntos y estamos luchando por volver a salir con toda. Pero Iván sí, me lo prometió desde antes, durante y después y lo está cumpliendo con toda cabalidad. Yo le voy a agradecer a Iván el día que me vaya de este mundo. Yo creo que ese gesto de amor tan bonito, él es demasiado adivoso, talentoso, buen amigo, buen papá. No, él tiene muchas cosas buenas y él ha sido una bendición en mi vida. Vivi Ramírez, gran talento colombiano, con nosotros aquí en el canal OZ Producciones y también a través de www.lasuperioresteo.com Descargue nuestra aplicación desde la Play Store a su teléfono Android y disfrute de 24 horas de programación de la Superior Estéreo, perfecta para ti. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube OZ Producciones. Muchas gracias. 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 Gracias.